No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya. Si has pagado con oro mi carne morena, no maldigas pa' yo, estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo na' te pedí. No me eches en cara, que todo lo perdiste, también a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagá, me llámala bien pagá, porque tus besos cobré. A ti yo supe entregar, por un puñado de parné, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otro, no creas que por eso yo te traicioné. No caí en su brazo, le di solo un beso, ni el único beso, que yo no cobré. No te pido, no me llevo, entre estas paredes, dejo sepultar, penas y alegría. Y un día me diste, y esa joya que ahora otra lucirá. Bien pagá, me llámala bien pagá, porque tus besos cobré. Y a ti yo supe entregar, por un puñado de parné, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. Y a ti yo supe entregar, por un puñado de parné, bien pagá, bien pagá, bien pagá, bien pagá, bien pagá. Gracias.